Si usted es de las personas que intenta evadir sus impuestos, es mejor que se ponga a derecho, pues la SUNAT ha iniciado un operativo en los balnearios del sur para verificar que los contribuyentes estén entregando correctamente sus comprobantes de pago al momento de culminar una venta o un servicio. Esta intervención está abarcando desde el kilómetro 21 hasta el kilómetro 97.5 de las diferentes playas y balnearios de la zona. Y dentro de estos diferentes balnearios estamos comenzando a intervenir a diferentes negocios para poder comprobar y verificar si están entregando o no comprobante de pago. Quienes durante esta temporada de verano arrienden sus viviendas de playa, ya sea por días, semanas o meses, también deberán entregar el respectivo comprobante de alquiler. La siguiente etapa está orientada a la emisión del recibo de alquileres. Hemos identificado todos los condominios y todas las ubicaciones de las casas, que por lo general son alquiladas en esta campaña, ya sea por el fin de semana, por una semana, 15 días, un mes, o toda la campaña tal vez. Más o menos en promedio el costo de los alquileres está en 5 mil dólares. El monto de pago que nosotros o que las personas que alquilan entregan incluye también el impuesto. Si nosotros no le requerimos al que alquila el comprobante de pago del alquiler, prácticamente ellos estarían quedando con ese 5%. Y también se intervendrá a las personas que soliciten facturas por gastos personales que realicen y que no son deducibles para el impuesto de renta. Hemos mapeado los diferentes lugares o zonas de movimiento económico, por ejemplo, en el balneario de Asia. Vamos a ubicarnos en las salidas de estos negocios principales, como por ejemplo, grifos, supermercados, mercados y grandes negocios, a efectos de comprobar la salida, en la salida, quién está utilizando la factura como deducción de gastos. En los próximos días, este operativo se extenderá a concurridos balnearios del norte y sur del país.